Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Diana Muñoz. En este tutorial vamos a aprender a hacer este efecto portrait o portrait mode. Entonces, para poder hacer este ejercicio deberían tener ya una foto seleccionada para hacer este ejercicio. Yo tengo esta foto que es la que voy a usar el día de hoy. Es un selfie muy normal y ahora lo que voy a hacer es irme en la parte de elementos. Acá vamos a encontrar estos elementos, el cual voy a elegir el primero, que es un cuadrado. Se me va a ajustar automáticamente al tamaño de mi Canva o de mi diseño. Y ahora sí me voy a ir a mi foto. Voy a arrastrar esta foto acá al fondo y ahora lo que voy a hacer en realidad es crear una nueva página. Voy a dar clic acá en mi foto de nuevo y ahora lo que voy a hacer, seleccionando la foto, teniendo la foto seleccionada, es ir acá en este botón que dice Effects. Vamos a dar clic acá. Y bueno, también si a ustedes todavía no les aparece este botón de efectos, como que le dieron clic a la foto y no les aparece, les voy a dejar un video recomendado para que sigan un truco que les va a dar acceso a este botón. O sea, si ustedes siguen ese truco, les va a aparecer el botón. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos acá a este botón de efectos. Y si tenemos Canva Pro, vamos a tener acceso a este botón para remover el fondo de nuestras fotos. Si no, solamente les va a aparecer todo esto para abajo, pues no van a poder quitar el fondo de la foto, que es como algo esencial para este tutorial. Entonces, ahora sí, vamos a remover acá el fondo de nuestra foto. O sea, Canva automáticamente me va a cortar todo el fondo y me va a dejar solamente a mí. Vamos a esperar un segundo. Y listo, ya nuestra foto está sin el fondo. Si se dan cuenta, ahí ya me cortó todo lo del fondo. Y ahora lo que vamos a hacer es tocar esta foto de la primera página. Si se dan cuenta, yo estoy acá en la página 2, pero me voy a regresar a la página 1. Voy a venir acá y voy a ir en la parte donde dice Ajuste o Adjust. Vamos a dar clic acá. Y voy a mover acá donde dice Blur, este deslizador, hacia la derecha. Entonces, poquito a poquito se van a ir dando cuenta. Un momento. Toqué la foto que no era. Tenemos que asegurarnos que estamos tocando esta foto de la página 1. Vamos a ir en Adjust o Ajustes y vamos a mover este deslizador hacia la derecha. Listo. Ponemos por ahí, no sé, un nuevo. Ustedes van mirando que no quede como extremadamente borroso, sino como un toque. Y luego vamos a regresar a Elementos. Vamos a volver a dar clic en este marco cuadrado o cuadrícula cuadrada. Y voy a poner esta imagen de la segunda página. Si se dan cuenta, solo la estoy arrastrando, la llevo hacia arriba. Y cuando aparezca dentro del cuadrado, le voy a soltar el clic. Ya mi foto quedó encima de la anterior, si se dan cuenta. Acá hay dos fotos, una encima de la otra. Entonces, ya quedó el efecto. También lo que pueden hacer es como mover esta foto hacia la derecha. Dar clic sobre la foto del fondo. Ir probando de nuevo. Si quieren reducir un poquito como este efecto borroso, si quieren añadirle un poquito más, pues ahí van ajustando. Y luego van a poner la foto de nuevo encima de la otra. Solamente quedaría como el paso de descargar la foto. La pueden descargar como un png o un jpg. Y ya les quedó la foto ahí con el efecto de portrait mode. Si les gustó este tutorial, si les pareció interesante, les recomiendo suscribirse a este canal y también activar la campanita para que les llegue una notificación cuando suba un tutorial nuevo. Y también, si ustedes de pronto están viendo este video por medio del grupo de Facebook, me gustaría que dejen sus fotos en la parte de los comentarios para que yo pueda ver las creaciones que ustedes crearon a partir de este tutorial. Entonces, ahora sí, no siendo más, espero que nos veamos en un siguiente tutorial. ¡Chao!